Así fueron los últimos días de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel. Este es el recuento de los últimos días de la vida de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, antes de que se perdiera su rastro. Apenas la ve entrar por la puerta del camerino del legendario Luna Park, en Argentina, y salta de su asiento. . Su traje color veje lo hace ver mucho más adulto, pero basta con ver como su madre entra por la puerta, entre camarógrafos y asistentes, para que el niño recupere toda la inocencia. Ahí está mamá, balbucea. . Ella, vestida de blanco y con los ojos ya llenos de lágrimas, corre hacia él y cubre su cuello con los dos brazos. Es su hijo y no lo va a soltar. . Le pega sus lágrimas a la mejilla. Él, sonríe de nuevo, nervioso. Todos aplauden a su alrededor y la escena queda en la cámara. . Segundos después, el reportero se acerca y termina con el vals, señora, ¿es difícil ser la madre de Luis Miguel? . . No, para mí no, responde Marcela y vuelve a abrazar a su hijo que ahora cambia la sonrisa por esa actitud propia de adulto que le sirvió como recurso tantos años y que tan buenos resultados le está dando entre los bonaerenses. . El calendario dice que es el 16 de marzo de 1985 y Marcela llevaba cerca de cuatro meses sin ver a su hijo, desde noviembre de 1984, cuando terminó de filmar su segunda película Fiebre de amor. . Una larga promoción de cuatro semanas por Chile y Argentina, la grabación de un disco en italiano, Collisione Privata, y el arranque de su gira Palabra de Honor habían comenzado la separación, pero fue febrero de 1985, el mes más importante de su carrera, hasta entonces, el mes que puso la verdadera distancia y el primero en escuchar la pregunta. . 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 la producción de una serie autorizada de su vida y ante las confesiones que Luis Miguel realiza para ello a Marc Burnett, presidente de televisión y contenido digital para MGM, la pregunta, ¿Dónde está la madre de Luis Miguel? Tiene una oportunidad para acabar, con una sola respuesta, con teorías, tías, músicos, periodistas y amigos que han olvidado que, como Marcela respondió, no, no es difícil ser la madre de Luis Miguel.